Miren lo que están haciendo Mati Mati es colombiano y vino a Chile con su mami ¿Cierto Mati? ¿Cómo se llama usted hijo? Matías Matías, ¿cuánto? ¿Qué otro nombre? Matías es chileno Matías es chileno, pero colombiano es chileno Sí, nació en Chile Nació en Chile, pero tiene el sangre De los dos Gracias Mati Gracias Matías, besos Entonces ahí ya se da el ánimo Se da el ánimo para Seguir viviendo No, para poder comer Después ya van picando, van rellenando No saben comer Van rellenando Aprenden a comer Cuando con la gallina La gallina le da trigo Le da lo que sea Le va dando Y sin que come eso Y aquí los perlas Un día Un día